El Fuerte Remix Con el Omega no Tú estás claro que no Omega Remix DJ Ricky Cuanto dueño que tiene este mago Si ninguno tiene título El Abusador El Fuerte Se ha resuelto el problema Te cambia el sistema Pa' lo que se quillan cuando Omega suena Apaga' las velas, pa' coge candela Alíma tu espuela Que esta' son mis habichuelas Galia o Mega cuando tira un tema Pa' lo que se quillan cuando Omega suena Pa' apaga' las velas, pa' coge candela Alíma tu espuela Que esta' son mis habichuelas Galia o Mega cuando tira un tema Pa' lo que se quillan cuando Omega suena Apaga' las velas Pa' coge candela Vea, vea, vea acá, cuál es el miedo? Ustedes no saben que yo soy un entregao' que yo no cojo besa con nadie La música mía es pa' los tigres y las mujeres de la calle, pa' los caceríos, los evitos, los residenciales. Ya yo mangué todo, yo tengo to' tírense todo. Ya yo mangué todo, yo tengo to' tírense todo. Tírense todo, que ya yo mangué todo. El ma'o Méndez se desacató, todo. Ese es lo mega pero más ranqueado, como otro mambo acelerado. El que sigue sofocando, revolucionando el mambo, lo corta cloro, estoy adelante, por eso me está copiando. So la gente sabe que tengo la llave y del mambo el tipo. No hay un cuello, talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte. Eso es, eso es, eso es, eso es. Que mi música no tenga cola, no, no, mi ruido es pistola. Aparecerá, no te hablará mal de mí, pero yo no estoy pa' ti. Ellos jugarán, por lo más sagrado que tú tengas, de lo que tranquila. Aparecerá, no te hablará mal de mí, pero yo no estoy pa' ti. Ellos jugarán, por lo más sagrado que tú tengas, de lo que tranquila. Sueño, talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte. Sueño, que mi música no tenga cola, no, no, mi ruido es pistola. Hablará, no te hablará mal de mí, pero te digo que no sé a la hora que tú quieras. Cuando tú quieras, no que tú vuelvas a otro. Yo tengo miedo a ti. Yo tengo miedo a ti. no, 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 no. Si se anuló el problema, te cambié el sistema. Pa' los que se quillan cuando Omega suena. Apaga las velas pa' coger candela. Alima tu escuela, que estas son mis habichuelas. Venga Omega, cuando tira un tema. Pa' los que se quillan cuando Omega suena. Apaga las velas pa' coger candela. Alima tu escuela, que estas son mis habichuelas. Venga Omega, cuando tira un tema. Pa' los que se quillan cuando Omega suena. Apaga las velas pa' coger candela. Alima tu escuela, que estas son mis habichuelas. Remix, el fuerte, el fuerte. Omega, Remix, con el Omega no. DJ Ricky, 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 Ricky. Vamos a quemarlo.